de la ciudad de Tamaulipas. Excelente miércoles, ya mitad de semana, me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día. Yo les tengo toda la información, vamos a ver las condiciones actuales al momento en esta parte, en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos esa nubosidad, escaso potencial de precipitaciones, la humedad relativa con un 66%. La presión barométrica con mil nueve milibares, se recuerde que en esta región la presión barométrica son los mil doce a mil trece. El viento a veintidós kilómetros por hora, proveniendo del sureste del país y la sensación que se registra igual que días pasado. Marcando los cuarenta grados centígrados a esta hora del día. Marcando la máxima de los treinta y tres, la mínima que se espera para esta noche de los veintinueve a treinta grados centígrados. Son las condiciones actuales. Vamos a ver la siguiente imagen para ver condiciones máximas y mínimas que tenemos en la República Mexicana y bueno, en la mayor parte igual se mantienen las condiciones calurosas y bochornosas. Para el norte del país, Chihuahua máxima treinta y seis, mínima de los diecisiete grados centígrados. Para Tijuana, máxima diecinueve, mínima de los catorce, La Paz, máxima treinta y seis, mínima de los veintitrés, Guadalajara, máximo treinta y ocho, mínima de los dieciocho grados centígrados. Para el centro de la República Mexicana, treinta para Puebla, máxima treinta y dos, la Ciudad de México, incrementa la condición para San Luis Potosí, registrando los treinta y ocho grados centígrados. Igual, en las noches ya está incrementando un poquito más la mínima al momento diecisiete para esta noche en San Luis Potosí. Para Jalapa, marcando la máxima de los treinta, mínima de los diecinueve en la Sultana del Norte. Para Monterrey, treinta y ocho, máxima mínima de los veintidós grados centígrados. Para esta parte de Campeche, máxima treinta y cinco, mínima de los dieciocho. Son las condiciones que se registran el día de hoy miércoles. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones tenemos estos próximos tres días de la semana aquí en Tampico, Madero y Altamira. Bueno, condición arriba de los treinta y cuatro grados centígrados y la sensación térmica evidentemente incrementa a un cuarenta grados centígrados como sensación térmica. La mínima se mantiene en los veintisiete para el jueves, viernes y para el día sábado. Ya para el día sábado un poquito más despejado, más caluroso, todavía se va a sentir el día sábado, el día de mañana jueves y el día viernes algo de nubosidad, pero ya con condiciones calurosas van a seguirse registrando. Excelente tarde de miércoles, ya mitad de semana me da mucho uso saludarlos como todos los días. Yo les tengo toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Esa nubosidad permanece, pero no obstante incrementan también las condiciones en el transcurso de esta tarde. La sensación térmica marcando los cuarenta grados centígrados. La humed relativa con un 66 por ciento. La presión barométrica se encuentra en mil nueve milibares. Recuerde que la presión regularmente en esta región son los mil doce a mil trece. Tenemos el viento marcando los veintidós kilómetros por hora proveniendo del sureste del país y la máxima que se registra de los treinta y tres grados centígrados. La mínima para esta noche de los veintiocho a los treinta grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano. Tenemos esta nubosidad por la corriente en chorro subtropical ingresando al territorio mexicano. Esta nubosidad que pudiera traer algunas inestabilidades, algunas lluvias ligeras sobre algunas entidades del norte y del noroeste del país. Para esta parte tenemos en el norte de la República Mexicana la línea seca que va a generar igual esas rachas de viento sobre dichos estados de el norte de la República Mexicana. Y bueno, la nubosidad permanece en esta parte del noreste con la circulación anticiclónica en quinientos milivares. Canales de baja presión que van a generar esas rachas de viento nada más, escaso potencial de precipitaciones sobre esta parte del sureste del país. Son las condiciones para el día de hoy miércoles. Vamos a ver la siguiente imagen para ver máximas y mínimas que tenemos el día de hoy. En el norte del país permanecen las condiciones muy calurosas a los treinta y seis grados centígrados mínima de los diecisiete. Sobre esta parte del noroeste, Tijuana máxima diecinueve mínima de los catorce grados centígrados. Treinta y seis máxima para La Paz mínima de los veintitrés. Guadalajara marcando los veintiocho grados centígrados. Mazatlán marcando la máxima de los veintinueve y para el norte del país permanecen las condiciones arriba de los treinta y ocho grados centígrados. Treinta y ocho máxima para el día de hoy miércoles para San Luis Potosí. La mínima se mantiene en los diecisiete. Para la Ciudad de México, por las mañanas y por las noches, al igual que Puebla, mínima de los diecisiete, máxima de los treinta, treinta y dos grados centígrados. Son las condiciones para el centro de la República mexicana. En el sureste del país, condición calurosa, máxima de los treinta y cinco, mínima de los dieciocho grados. Son las condiciones por la tercera onda de calor que incrementó las condiciones desde el día quince de mayo. Vamos a ver la siguiente imagen que ya les había comentado esta mañana que bueno, las condiciones permanecen calurosas para estos próximos días. La máxima de los treinta y tres a los treinta y cuatro grados centígrados para el día de mañana jueves, viernes para el día sábado un poquito más soleado, más intenso este sol en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. La mínima se mantiene en los veintisiete grados centígrados. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día. Recuerde que continuamos con más información. ¡Gracias!